hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal de caputv y el día de hoy mi gente que estaremos jugando a truco simula y todo usa así que acompañen a ver esta partida gente vamos a ver que no se espera hoy aquí en el juego la última ruta aquí encima fue con el que nos suba vamos a probar otro que nosotros vamos a ver aquí cambiar camión vamos a ver es hermosura miren este camión es de talla pesada vamos a comprarlo y lo seleccionamos vamos a probar mi gente todos los camiones de carga pesada miren lo hay tremendo bueno un poquito grande sí y estos camiones no vienen y esos camiones no lo hacen en la vida real pero miente vamos a actualizarlo como ver cómo va quedando un ponerle la barra para choque que le quede mejor así que no huella mucho vamos a ver la tubería la tubería ponerle es el mejor volante obviamente incluso por todos lados dame cuáles quedan si esto le queda mejor eso el visor vamos a desganta el cuerno de toro la bolsina o con la pintura vamos a dejarlo así motor todo terreno vamos a ver mi gente aquí la pintura vamos a dejarlo así es como quedó un camión militarizado parece de militar así que mi gente vamos a ver qué ruta tenemos por aquí vamos a prender esta hermosura miren qué bonito interior y por dentro vamos a ver qué ademas vamos a ver qué trabajo tenemos disponible en el de sacerdote sin derecho en esta ciudad pero que estando entre r$ de en vr si me equivoco Bueno, vamos a ver, vamos a desenar la ruta de una vez, para, por ahí, bueno, por lo menos para adelante, para adelante, bueno, vamos a llevar fruta de una, vamos a llevar fruta, tenemos que parar por ahí, el monstruo para descansar, miren como se engancha a eso automáticamente, miren que hermosura, con tres carreras, vamos allá mi gente, vamos saliendo, vamos a ver cómo lo hacemos aquí, aprovecha que no viene nada, vamos a ver, ahí para ahí, por poco y lo pego, vamos saliendo, vamos saliendo mi gente, vamos saliendo, un poquito, vamos a ver, vamos a ver, cómo lo vamos a hacer aquí, eh, ah, 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 ah Fue culpa mía. No me percate que lo mía es el primo. Pues no abrimos mucho y concentremos. Lo que pasa es que el conductor va borracho porque tiene fe. Vamos a ver cómo pasa. Bueno mi gente. Yo creo que... Vamos a tener que devolver. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con sueño. Vamos a ver. Ahora que hay una estación de combustible cerca. Vamos a ver. Yo creo que sí. Que no hay una muy lejos. Ahora sí mi gente. Nos fuimos. Con el Power. Bueno mi gente. Te pueden ver. Tenemos sueño. Así que vamos a darnos rápido. Y vamos... Vamos a... A llegar rápido en el hotel. Vamos... Al menos a Denver. No podemos confiar mucho. Vamos a llegar un poquito rápido. Tienes un poquito. Nenino... Ya no es muy difícil. Tienes de ingresar el agua. Pues es algo tiempo. Tienes de ingresar. La Cámara de la Cámara qué raro que no apareció una estación de combustible se nota durmiendo el conductor no estamos durmiendo creo que para allá adelante hay una estación vamos a ver vamos a ver si aquí se puede dormir vamos a ver si aquí se puede descansar creo que si vamos a hacerlo aquí bueno el día va a ser voy a sacar estos tres trailers ahorita no me mando con tres camiones no para allá la amplia me confundí con esta mierda vamos a ver cómo cómo la hacemos vamos a ver 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 Y llevarle este cargamento que va retrasado. Tremendo retraso. Que tiene. Vamos a ver si podemos dar la vuelta aquí mismo. Perfecto Vamos, vamos a ponerlo aquí. bueno está pegando el chile 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 de aquí ya hemos quedado sacado